Desde Avon estamos muy contentos de participar del premio ejecutiva del año y es muy importante para nosotros ser parte de iniciativas como esta que van alineadas con nuestros valores y lo que creemos para el desarrollo de la mujer dentro del mundo laboral. Uno de nuestros pilares es impulsar el liderazgo femenino a través de la independencia económica y por más de 136 años la esencia de Avon ha sido ser una empresa de belleza inclusiva que ha luchado por la mujer construyendo espacios de respeto y de educación para que cada una se sienta libre de ser quien es en todos sus aspectos de la vida. Con este premio queremos reconocer y valorar el talento femenino chileno así como seguir promoviendo nuevas políticas que ayuden a promover a más mujeres en posiciones de liderazgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!